Si la persona vota o no por ellos, eso también es perverso, eso es irregular, eso tampoco se puede permitir. La figura de la asistencia en el voto sólo puede mediar con una persona, una persona que tenga algún impedimento físico. Esa persona que tiene algún impedimento físico, otra persona que él elija lo puede asistir en el voto. No es la asistencia desde el punto rojo, o sea, asistencias masivas, eso no puede ser permitido. Recuerda que los detalles de esta y otras informaciones usted los verá ampliado en nuestra ronda informativa a las 7 en punto de la noche. Por lo pronto vamos a despedir este avance.